Fanny Figueras Pues yo soy Fanny Figueras, profesora de Artes, hago investigación sobre educación artística y he venido de Barcelona para compartir mi experiencia con la educación artística en los centros educativos, en la enseñanza pública. Una de las cosas que hemos hecho es intervenir espacios que normalmente no se intervimos. Cuantas más experiencias artísticas, pues más crecemos todos, ¿no? Más crecemos y más vemos el potencial de arte. No que te lo expliquen, sino que lo vives. La educación artística en Chile está en una situación de alta necesidad. Pienso que necesita mucho soporte a nivel institucional, mayor colaboración entre instituciones culturales. Ahí hay una clave muy importante para que se pueda desarrollar de una manera más expandida para la ciudadanía. La educación artística hoy en día está siendo súper exigida por los estudiantes porque los jóvenes de hoy están pidiendo que hayan cambios, que finalmente los profesores también nos adecuemos a las nuevas formas de aprendizaje que ellos necesitan y además que ellos sientan que la educación artística es transversal y es parte de la vida cotidiana de todos nosotros. Siempre he pensado que en un proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ver mucho con un proceso creativo. A veces pensamos que para hacer arte lo importante es el producto final y lo interesante es la creación, es poner en valor todo ese proceso. La importancia del Centro Cultural en Educación Artística es que queremos crear redes con otras instituciones tanto educacionales como culturales para que estas actividades se puedan desarrollar en buena forma. Queremos trabajar entregando herramientas que se están desarrollando en España y también que algunas de estas actividades que se están haciendo en Chile puedan ser replicadas también en España y así crear lazos y redes tanto en Chile como en España. Gracias. 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 Gracias.